en este instante la capital latinoamericana de las telecomunicaciones. Hemos tenido una jornada extraordinaria que inauguró el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. A lo largo del día hemos tenido a notables speakers, representantes de la industria latinoamericana y de la industria nacional de Chile, pero sobre todo hemos tenido momentos de pensamiento digital extraordinarios. Este panel que acaba de moderar Marco Galván ha sido realmente notable. Una conferencia magistral de Roberto Martínez Sillescas, que como siempre es espléndido, participó Joaquín Saldaña de Huawei, quien es director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica, Rubén Morón Flores, country manager de Nokia Chile, Enzo Zunino, country manager y director comercial de Ericsson Chile, Lester García, director de política pública y acceso de Facebook, Alex Peso, director de asuntos legales y corporativos de Microsoft Chile, Héctor Marín, mi querido Héctor Marín, director senior de relaciones con gobierno para América Latina de Qualcomm, Carlos Gramajo, director de líder de IBM de Services de Chile, y Claudio Ortiz, country manager de Cisco Chile. Pero ahora viene un momento absolutamente relevante. A lo largo de los últimos 12 meses, más bien, ya prácticamente más de 12 meses, hemos sostenido que quien está conectado a una señal de internet y tiene un dispositivo móvil, ha preservado el ejercicio de su libertad de expresión, derecho a la información, derecho de acceso a la información pública, salud, educación, al teletrabajo, a la movilidad, a la vida misma, a la seguridad propia. Y esto se debe a que en el mundo de las telecomunicaciones y del internet, del mundo digital, del ecosistema digital, nada es gratuito, pero sobre todo, nada sucede si no existe infraestructura digital. Y uno de los temas más relevantes para el mundo 5G es toda la infraestructura digital que se tiene que desarrollar para que esta surja. No habrá competitividad, ni innovación, ni derechos humanos, sino hay infraestructura digital. Y buena parte de la infraestructura digital tiene que ver con la infraestructura física, con las torres, con lo que ustedes ven en las ciudades y en el campo, en los lugares más alejados donde saben que hay conectividad a internet. Por esa razón, para mí es muy importante presentar el día de hoy en Chile 5G, la primera conferencia del año para América Latina que tiene que ver con la forma de preservar y garantizar la conectividad a partir de la infraestructura física. Es para mí un enorme gusto presentar a mi querido amigo Jonathan Tinneman, director de asuntos públicos para América Latina de American Tower. Jonathan, la pantalla es tuya, adelante. Muchas gracias Jorge por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar presente acá en este foro Chile 5G, tan importante para Chile, pero también para toda la región de América Latina, porque sabemos todos que 5G es un tema que también está avanzando promisoriamente en otros países de esta querida región. Bueno, les agradezco también a los organizadores, a DPL Dive, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, al Observatorio Regional de Banda Ancha de Cepal, por este espacio también para compartir algunos conceptos y quisiera empezar justamente con algunos conceptos y algunos datos que nos van a ayudar a ponernos en contexto. En la actualidad, en América Latina hay unos 300 millones de personas que hoy no tienen acceso a Internet, es decir, algo menos del 50% de la población de nuestra región hoy no accede de ninguna manera a la red, y estas carencias, por supuesto, suponen una barrera para el desarrollo social, económico, de esos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. La buena noticia es que un estudio reciente de la GSMA nos indica que el 93% de la población de América Latina ya cuenta con algún tipo de cobertura móvil en el lugar donde vive, es decir, que la cobertura llega hasta ese lugar, y que en los próximos cinco años, 80 millones de estas personas no conectadas, que hoy no están conectadas, van a pasar a estable. Esto lo que nos muestra es una tendencia promisoria de que la brecha de acceso se está cerrando, pero que todavía queda mucho por hacer. Fundamentalmente en esas zonas más alejadas de las grandes ciudades. Como paréntesis hoy más temprano también se habló de la brecha eléctrica antes de la brecha digital, ¿no? Es decir, tenemos muchas brechas, y es cierto esto, hay lugares donde quizá todavía necesitamos satisfacer otro tipo de necesidades básicas como la energía, incluso para que haya conectividad. Por otro lado, la pandemia del COVID-19, además de mostrarnos que las redes que han sido aliadas esenciales en la emergencia, también nos ayuda a poner en perspectiva una cuestión. El aumento de la demanda de conectividad y del tráfico durante la crisis de la pandemia del COVID-19, ha tenido un impacto en el rendimiento de las redes, pero que ha sido mucho menos aparente en las zonas urbanas que en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales las redes no están diseñadas para ofrecer el mismo tipo de rendimiento o de capacidad en las zonas urbanas. Hay menor cantidad de torres y de radiobases, generalmente también hay menor infraestructura y servicios de banda ancha fija. Esto hace que las personas dependan todavía más de las redes móviles y haciendo que estas redes móviles se sobrecarguen mucho más rápidamente que en el contexto urbano. En definitiva, la combinación de una menor capacidad de red y una mayor dependencia de las redes móviles ha afectado a las zonas rurales más que a las zonas urbanas en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia. Pero un tema positivo que llegó para quedarse también como consecuencia de la pandemia del COVID es la rapidez con que las organizaciones públicas y privadas implementaron soluciones basadas en la tecnología y en la conectividad para garantizar la prestación de servicios durante la pandemia. En relación con la salud, lo más relevante, importante hoy día, se desarrollaron aplicaciones a una velocidad antes inimaginable para reportar síntomas, reservar turnos médicos, turnos para vacunarse, consultas a distancia, hasta incluso herramientas provistas por los mismos operadores para poder compartir información de manera agregada y anónima con las autoridades sanitarias y de esa manera poder monitorear el avance del virus y determinar dónde es necesario desplegar más recursos y equipamiento para la emergencia, especialmente en las zonas alejadas de los centros urbanos. Pero también surgieron otras aplicaciones financieras como billeteras electrónicas o plataformas de trámites gubernamentales para poder realizarlos a distancia, de aprendizaje digital, e-commerce y de videoconferencia, que evolucionaron y mejoraron notablemente sus experiencias de usuario a partir de la necesidad y una mayor demanda impuesta por las necesidades impuestas por el distanciamiento social, permitiendo que muchas actividades continúen funcionando en gran medida gracias a la conectividad. Entonces, podemos decir que la conectividad es esencial y que la columna vertebral de toda la cadena de valor de esa conectividad es la infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Esto es no solamente las torres, sino también los postes, la fibra óptica, son la primera capa sobre la cual se van a montar los equipos de los operadores móviles, los servicios y también los proveedores de contenidos e información. Y son la base de todo ese ecosistema por distintas razones. A través de un modelo de compartición o co-ubicación, como también se lo conoce, de varios operadores en un mismo sitio, como el que desarrollamos en American Tower, los operadores pueden reducir considerablemente sus costos operativos, direccionar sus inversiones hacia la expansión de la cobertura y mejorar los servicios a los clientes, invirtiendo en tecnología también de última generación, como va a ser 5G, como es 5G hoy día. También hace posible que los operadores puedan ampliar sus niveles de cobertura de manera más rápida y económica a zonas rurales o de bajos ingresos y así contribuir también a reducir la brecha digital. La compartición también fomenta la competencia entre los operadores móviles y reduce las barreras de entrada para los operadores más pequeños. Por último, pero no menos importante, también reduce la huella ambiental, minimizando el uso del suelo, el consumo de energía y otros materiales, como el acero, el impacto visual, mediante soluciones que se integran, por ejemplo, al mobiliario urbano existente o a las fachadas de los edificios. Como vimos entonces, el déficit de infraestructura, por un lado, y la mayor demanda de servicios, de contenidos y aplicaciones, por otro, son dos temas cruciales que hay que resolver para el desarrollo de las redes actuales y de la nueva generación. Un reciente estudio de los expertos Sebastián Cabello y Raúl Katz estimó que para el año 2030, en Chile, se van a necesitar 2.2 veces el número de sitios de telecomunicaciones y 3.2 veces el número de antenas o radiobases de los que existían a fines de 2018, incluso asumiendo un nivel de compartición de esos sitios de alrededor del 25%. Y más específicamente, el uso de celdas pequeñas en zonas urbanas va a ser clave para tener redes más robustas y alcanzar la desificación necesaria para desplegar los servicios que trae aparejada la tecnología 5G. Pero para que todo eso se cumpla, necesitamos fundamentalmente tres elementos desde la política pública. El primero tiene que ver con revisar los marcos regulatorios y despejar las barreras existentes para el despliegue de infraestructura. En muchos países, la regulación para el despliegue de telecomunicaciones no está adaptada a los tiempos que corren. Hay falta de certeza en el plazo de tramitación de permisos, hay falta de coordinación entre gobiernos centrales y gobiernos locales, o se aplican requerimientos ambientales de alturas, de distancias, y estas son solo algunas de las barreras o restricciones que encontramos a menudo y que dificultan un despliegue planificado de acorde a las demandas presentes y futuras. Sobran ejemplos en la región de cómo remover estas barreras ha facilitado el despliegue de infraestructura. Por solo mencionar uno, en México, mediante la coordinación entre las autoridades del Estado de Hidalgo y de sus 84 municipios, se materializó un acuerdo de simplificación administrativa que permitió agilizar los procesos y, por ende, el tiempo de obtención de permisos de nuevos sitios, como también del mantenimiento de los ya existentes. El segundo punto tiene que ver con optimizar el uso del espacio público y el privado. Para lograr ciudades inteligentes es necesario que pensemos sinérgicamente y generemos incentivos que permitan maximizar el uso del espacio público, aprovechando el mobiliario urbano, aprovechando los ductos y postes que utilizan los concesionarios de servicios públicos y poder instalar en ellos infraestructura de telecomunicaciones aprovechando esos puntos conectados también para desplegar nuevos servicios a la ciudadanía, que pueden ir desde redes wifi hasta soluciones de televigilancia, alumbrado inteligente o sensores que midan la calidad del aire o detecten eventos o catástrofes naturales. Esto, por ejemplo, ya es una realidad en muchas ciudades de Chile y de Latinoamérica. Y el tercer punto, y creo para mí el más importante, tiene que ver con educar sobre el valor de la infraestructura digital. Muchas veces se pierde real dimensión de la importancia que tiene en nuestros días la infraestructura que nos permite estar conectados, siendo que esto es casi esencial en nuestra vida cotidiana, como el agua potable, la electricidad o las carreteras. La usamos todos los días y para un sinfín de usos diferentes. Todos los actores del ecosistema digital, quienes formamos parte de él, tenemos la responsabilidad de transmitir a la sociedad el valor de la infraestructura digital y eso nos permitirá impulsar los dos puntos que mencioné anteriormente. También es menester trabajar en la capacitación de las personas para su uso, ya que como dijimos al comienzo, no solamente tenemos una brecha de conectividad relacionada con la cobertura, sino también una brecha de uso por la falta de herramientas cognitivas para explotar esa conectividad. Por eso es importante que los países, como lo está haciendo Chile, trabajen en una agenda digital integral que contribuya a cerrar ambas brechas. Si las políticas públicas tienen presentes estos tres puntos, la modernización de los marcos regulatorios y el despeje de las barreras, la eficientización del espacio público y privado y la educación digital en todos sus sentidos, el desarrollo de 5G y las redes de comunicaciones va a ser muy exitoso, va a ser ordenado, va a estar integrado y su adopción va a generar externalidades positivas en la productividad, en la educación, en la salud y tantísimas otras actividades. Para terminar, quiero dejar un breve mensaje sobre un tema que creo que hemos presenciado o por lo menos hemos leído o escuchado todo lo que estamos aquí conectados en algún momento durante buena parte de los últimos meses, que tiene que ver con los ataques a la infraestructura vinculados con la tecnología 5G. Hemos escuchado y visto en el último tiempo en América Latina numerosos ataques a la infraestructura de telecomunicaciones, también en el mundo, generados por información errónea que vincula la propagación de COVID-19 con la tecnología 5G. Estos actos vandálicos son infundados y no sólo afectan la calidad de servicio en las regiones, sino que además retrasan el despliegue de nueva infraestructura, ya que las compañías tienen que redireccionar recursos para la reparación y el mantenimiento de los sitios vandalizados. Todo el ecosistema TIC, empresas, gobierno, academia, sociedad civil, debemos también concientizar y apoyar campañas de educación que ayuden a contrarrestar la información falsa sobre el riesgo para la salud que representa las señales 5G y móviles en general. Hay información circulando que indica que las señales 5G y las señales móviles en general provocan daños en la salud y hay muchísimos estudios que demuestran lo contrario. Más aún, en la situación de pandemia en la que nos encontramos, la conectividad se torna verdaderamente esencial, por lo que deben abordarse estas afirmaciones falsas y tomarse medidas que protejan la infraestructura móvil para todos y que eso redunde beneficio para toda la población. Bueno, sin más, les quiero agradecer enormemente la atención. Un placer de nuevo haber estado aquí. Gracias, Jorge, por la invitación y a los organizadores y espero que se queden disfrutando lo que queda de este evento Chile 5G. La verdad que es muy interesante y creo que ha cumplido con las expectativas de todos. Muchas gracias. Jonathan Chineman, director de Asuntos Públicos para América Latina de American Tower. Jonathan, querido, muchas gracias por tu presentación. Sin duda, vital, vital para comprender que no hay telecomunicaciones, no hay innovación, no hay competencia, no hay inteligencia artificial, no hay Big Data, no hay Internet de las cosas y no hay derechos fundamentales si no hay infraestructura física, si no hay torres y todo lo que hay alrededor de ella. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan.